De que tu casa echa un sanita Gracias Y el zapallito de él y el pollito con un romero, con un niño, no sé qué era Cuidado mi amor ¡No! Este Bien Luisito, nomás que lo tenía Por mucho ya No, mi hijito, estoy contento Eres súper agradecido Bueno, yo también digo curiosito porque se habría aburrido No, 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 no No, no, no Más bien tú te habrás aburrido No, no creas Yo me iba al cuarto y me quedé bajada Nada más lo que sí te digo algo Mi tía Uchi es un poquito sorda ¿Ah sí? Porque me aburro Porque por él te le pido